Estamos con la problemática del tema del agua, que no hay agua, no abastecemos con el servicio del agua. Estoy pidiendo por favor que se resuelva el tema del agua, porque no podemos más con esta situación. Queremos una solución, porque así no podemos vivir sin agua. Yo tengo tres chicos y tengo que estar amaneciendo para tener un poco de agua. Entonces nosotros trajimos de otros lados, usamos tres motorcitos para que nos venga a cuenta gota. No nos alcanza y a muchos vecinos no tiene tan poco agua y que demos una solución. No puedo lavar ropa, tengo dos menores chiquititos a cargo mío y así estoy, el baño desbordado. No alcanzamos a cubrir las necesidades básicas de limpieza. Que nos den solución la reta, por favor. Fuimos a reclamar en el portal y la delegada también fue a pedir en el camión para que nos traiga. La delegada de mi abancena se llama Celia Saucedo, uno va con el reclamo, ella hace el reclamo al portal y te dice no, tenés que ir al portal. Voy al portal, del portal me dicen no, tenés que ir a tu delegada. Y así nos estamos tirando la pelota, o sea que ni a ella ni a nosotros nos están dando solución. Cuando nosotros vamos no nos hace caso, tiene que ser con nuestra delegada. Tienen que hablar con el recurrente, con la delegada, la delegada las tiene que anotar y dejarle la nota allá en el, ¿cómo se llama? ¿En el portal? En el portal, dice. Entonces de ahí nos pasa, entonces venimos nosotros con la dirección que nos da la delegada. Si no está el orden de la delegada, ellos nos traen para acá. Y a la delegada lo solicitamos hoy y nos traen al día siguiente, o a los dos días. Viene un viaje, la motito trae solamente 300 litros. Con ese no solucionás nada, una por casa. Después ya a los dos días, o tres días, otra vez tienes que hablar de vuelta a la delegada. Si no, no aparece nadie acá. Si bien la secretaría del portal nos está mandando la motito, pero nos mandan la motito y cargamos cuarta parte del tanque o en balde de 20 litros, porque la motito no tiene motor. Entonces no sube el agua. Te mandan el cisternita, pero como hay mucho, a veces llega y a veces no. No te llena el tanque. Siempre trae la mitad o algo para paliar el día, y después ya no alcanza. Acá arriba tengo una familia completa, todos los hijos, y abajo nosotros igual, y el de ahí, y al lado igual. Y no nos alcanza eso. De acá a 50 metros llega el agua. De ahí para acá no llega, ¿cuál es el problema? Nosotros fuimos a reclamar al frente de Correo Viejo, a la casa mújica, a la biblioteca esa. Ahí nos tomaron los datos, el número de la casa, todo. Esta semana lo mandamos a solucionar, hasta ahora. Estoy hablando de una cosa, hace 20 días que fuimos. No le dan pelota. Un mes, no le dan pelota. Acá estamos más de 40 días sin agua. Para mí no hay presión, largaron poca agua. Como anteriormente venía sin problema. Desde que se hizo este trabajo, el problema es. Antes no había problema. Desde que terminaron el tramo este, se armó el quilombo. Ahí viene y después se corta otra vez, ¿viste? Y eso no es la solución. Hace como toda una mañana estamos así. Y apenas dos tanques estamos llenando, ¿viste? Estamos pidiendo a ver si la empresa de AISA, que hizo las obras, puede habilitar la nueva conexión de agua que hay, que hicieron, que dejaron los chicotes, pero que no sale agua de ahí. Nosotros tenemos una manguera vieja, que la compramos desde hace muchísimo tiempo y está atada con gomilla. Y vinieron, vinieron y cavaron y dijeron que posiblemente esa manguera estuviera apretada con algo por el tema de las obras, pero la realidad es que el agua no tiene presión y no llega a las casas. Esa es la cuestión, porque todo el mundo mete bomba, entonces alimenta solamente la manzana 100 y la manzana 100 bis se queda sin agua, porque justamente no tiene presión de agua, acá no llega el agua. Gracias.